No sé quiénes eran los que me pegaron, no los vi. Pero, ¿pudo haber sido el Dani? Mira, bajo ese periódicamente pudo haber sido cualquiera. No sé, lo guardé desde el edificio, no sé. Si yo tuviera los tipos al frente, no los reconocería. ¿De verdad? ¿Cambiamos el tema? Bueno, aunque no sé si el próximo tema sea de tu agrado. Yo se lo regalé a Rodrigo. ¿Y por qué le regalaste un celular? ¿Por qué lo obligas a mentir, Mateo? Pero, por favor, eso no es manera de verlo. No, es que da lo mismo la manera de verlo. O sea, lo estás obligando a mentir. Cuando yo se lo encontré, él me inventó una historia que se lo había encontrado botado, no sé qué cosa. Bueno, o sea, culpa mía no es. No, culpa tuya no es, pero Rodrigo no era así. Era un niño transparente que jamás mentira. Pero acabas de recibir un reto antes de mentir. Y ahora resulta que está distinto, está cambiado. Bueno, Luis, a ver, yo le regalé ese teléfono como un juego entre nosotros dos, como una manera de comunicarnos, eso es todo. Sí, pero tú sabes que esto no es un juego para mí. Sabes muy bien por qué, además. Cecilia, no me alejes de ese niño. Déjame comunicarme con él. Mateo, mira quién viene a visitarte. Laura, querida, no puedo creer que tú te vengas a preocupar de mi estado de salud tan delicado. No, si vengo solamente a saber quién te hizo esto. Yo no puedo creer que después de lo mal que has hablado, Mateo, vengas a verlo. Ubícate, esto no es tu tema, ¿ok? No, que la Laura sí, pues, Cecilia. Ella saca la voz y zanja las conversaciones, pega dos gritos, uno, dos. Y después inventa, miente. Bueno, Mateo, ¿me vas a decir quién te hizo eso, sí o no? No tendría por qué decírtelo, pero para que lo sepas, tengo varias personas que quieren sacarme la cresta de hace tiempo. ¿Pero fue mi papá? Bueno, tu papá se ha transformado en mi más gran enemigo últimamente. ¿No crees que ya es hora de que te arrepientas de todo lo que has dicho de mí? Yo mejor los dejo conversar. No, 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 si tú no te mueves de acá, cala, que se va yendo el labro, ya. Vamos, saliendo, vamos, andando. Todo lo que me ha pasado últimamente podría ser perfectamente culpa tuya, y tú lo sabes. Carmen, pasa usted que no debería estar aquí, tenía licencia por 15 días. Decidí no tomar la licencia. Mire, yo no soy de las mujeres que se pueda quedar en su casa sin hacer nada. Así que decidí venir a trabajar. Oiga, está bien, pero no sea fanática. Le pegaron un balazo. Agradezco su preocupación, don Gaspar, pero... ¿sabe que lo buscan afuera? ¿Quién? Eh, Cartonief. ¿Está acá? Sí. Ah, ya, gracias. ¡Hola! Usted no debería estar aquí, Carmen Paz. Yo pensé que te iba a alegrar verme. No, no, sí, sí, por supuesto que me alegra, pero... No, 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 no debería desobedecer a su médico, ¿no? Mire, el médico no sabe que la única forma de mejorarme es estando cerca tuyo. Carmen, por favor, controlémoslo ya. Flavia se enteró de lo nuestro. Es más, aún, Carlotto nos dio y también nos dio mi hijo. Bueno, pero entonces no hay nada que temer ahora, ¿no? Yo quería agradecerte todo lo que has hecho por mí, Mateo. Echar a la Laura era lo mínimo que podía hacer. No, no, no me refería solo a eso. Tú has sido bueno conmigo siempre. Ha sido increíble conmigo durante todo este tiempo que nos conocemos. Ah, por favor. ¿Qué tan bueno has hecho por ti? A ver, ¿qué cosa tan buena has hecho por ti? Bueno, me has hecho sentir importante, ¿te parece poco? Eh, de verdad, tú has sido lo más importante que me ha pasado este año. Y me hubiera gustado conocerte en otras circunstancias. No sé por qué tengo la impresión de que todo esto que me estás diciendo me está empezando a gustar. Mañana nos vamos. ¿A dónde te vas? Nos vamos con el Dani. Cecilia, yo he hecho todo lo que tú me pediste. No le he contado ni siquiera a mi papá que encontré a Rodrigo. No me puedes hacer esto. Mateo, lo mejor. ¿Qué es mejor? ¿Para quién? ¿Para quién es lo mejor? ¿No te das cuenta que se van a llevar al niño? Mateo, me está quitando la posibilidad de ver a mi hijo. Mateo, no lo hagas más difícil. ¿Pero difícil para quién? Por favor, ¿qué quieres que haga que te felicite? Porque te vas con un imbécil que no te quiere, con un pelafustán que te desprecia, que está metido con otra, que no es siquiera capaz de verte. No, me tengo que ir. No, por favor, no te vayas. Me estás haciendo daño. Tú no me puedes alejar de Rodrigo. No te puedes ir con ese pelafustán. Yo soy su papá. Yo estoy empezando a tener una relación con Rodrigo. Por favor, Cecilia. Cecilia, por favor. Daniel Riquelme te va a cagar la vida por la misma mierda. Aló, el teniente Riquelme, por favor. Teniente, ah, sí. ¿Cómo está? Con Mateo y Colea. Mire, quiero rectificar la declaración que hice también. Hola, Pascuala. ¿Qué pasó? Raila. ¿Qué? ¿Alguien te hizo algo? No. No. No, lo que pasa es que, Laura, necesito que me ayude. O sea, tú eres la única persona en la que puedo confiar y... Yo estoy muy asustada, Laura. Estoy muy asustada. ¿Qué pasó? Ya, tranquilita. ¿Dónde quieres que te ayude? Necesito que... Necesito que me acompañe a un lugar. Tengo que ir. ¿Dónde quieres que te acompañe? ¿Dónde quieres que te acompañe? ¿Cuántas semanas en entregarte los resultados? No sé, pero yo creo que unos dos o tres días máximo en un laboratorio particular como este. El sistema público es más... Es más lento, pero es gratis. Esto como que está ahí tanto, se está ahí recién llegando. Porque igual en todas partes. Además creo que lo leí en un folleto. Creo que en tu escuela, de hecho. Yo nunca me he ido a cosas, cuestiones. ¿Nunca te he hecho el examen, Pacuela? ¿Nunca? No. ¿Y hace cuánto tiempo que tienes relaciones? No es que me quiera meter, pero me preocupa tu salud. No sé, como... Desde los 17. Cosas así. Es que ahora con Franco es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Pacuela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con Franco? ¿Qué? ¿Qué pasó con Franco, Pacuela? ¿Por qué estás así? ¿Pascuala? ¿Pascuala Buencolea? ¿Quién es? Ella. Acompáñame, por favor. Ay, no, doliendo. Perdona que te haya venido a ver. Así sin avisarte, pero es que la vida de Mateo está en juego. Y para mí Mateo, Mateo, es igual que si fuera nieto mío tu hijo. Oye, conmigo podés contar para lo que sea necesario, porque yo más que nadie conozco a ese infeliz del Carlotto Esquella. Bueno, espera, espera, toma asiento, por favor. No entiendo mucho por qué. Con Carlotto, con Mateo nos pusimos de acuerdo en parar todo este asunto, justamente para no perjudicar a nuestras familias. Veo que todavía no sabes que tu hijo Mateo sufrió un nuevo ataque por parte de ese infeliz. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Tu hijo pasó la noche en una clínica. Fue asaltado por una tropa de mafiosos enviados por Carlotto Esquella. Y si no está muerto es porque Dios es grande. ¿Está segura de lo que me está diciendo usted, por Dios? No es que dude de usted, pero ¿cómo pudo pasar una cosa así sin que nos enteráramos? Bueno, quizás el pobre Mateo no quiso avisar para no provocar más problemas de los que tienen ustedes. Pero cuénteme, ¿cómo lo supo usted? ¿En qué momento? Bueno, yo lo supe por una persona de la clínica que conoce a la familia. Me dijo que había estado toda la noche en observación porque, Dios mío, estos golpes pueden tener consecuencias. Si el Carlotto es que ella está detrás de todo este asunto, va a tener que tendérselas conmigo. A mis hijos no los toca nadie. Bien hecho, bien hecho, Raimundo. No esperaba menos de ti. Preferiría estar solo si no le molesta, papá. Te juro que no entiendo. Raimundo, ¿cómo es posible que no me hayas llamado para decirme qué te pasó? ¿Y para qué? A ver, si yo soy un asco. Yo soy la escoria de esta familia. ¿Para qué le voy a llamar si nadie me cree, nadie confía en mí? Ay, por favor, casi te matan. Y yo que soy tu padre, soy el último en enterarme. ¿Sabes quién fue? Tengo todo controlado, no se preocupen. Carlotto, ¿es que ella tuvo algo que ver? Puede ser. Ay, ese loco de mierda va a terminar matándote. Me quiero, papá, yo sé cuidarme. Sí, linda manera de cuidarte. Mira, tú no vas a volver a trabajar, ¿ya? Por lo menos por un tiempo hasta que las cosas se calmen. Y no vas a seguir ni un minuto más aquí. Por favor, yo no me voy a estar arrancando, ¿cómo se le ocurre? Uy, por favor, no, no, es el momento de discutirme, ¿ya? Mira, antes de venir para acá, pasé por la agencia y te compré este pasaje para vos, ¿no? Aprovechando que estudiaste en la universidad ya, podrías hacer un posgrado o no sé, pero ni en Chile tú no te quedas ni un minuto más, ¿de acuerdo? Entonces se volvió loco, papá. Bueno, no sé si me volví loco, pero fue un momento de discutir. Las cosas están demasiado complicadas ya. ¿Sabes qué? Yo no me voy a mover de este lugar hasta que recupera a mi hijo. Matías, por favor, yo puedo seguir investigando ese asunto. Mira, mientras yo no venga a mi hijo a mi lado, no me voy a mover de aquí porque no quiero ni puedo hacerlo. Oye, tú deberías ayudarme. No se te olvide que la primera vez que llegaste a esta casa yo te saqué toda la ropa y la maleta. Sí, sí, me acuerdo. Ahí me enamoré de ti. ¿Cuándo se te empezó a quitar el amor entonces? ¿Qué pasaron tantas cosas, Gaspar? Bueno, sí. Pero yo te sigo queriendo. Mucho. Me da mucha pena que te tengas que ir. Es tu caso, además. Mira, a mí lo que más me cuesta irme es que... no vaya a estar tan cerca tuyo. Entonces no te vayas. No, pero... Bueno, nada, me tengo que ir. No te vayas. Por favor. Ya, señora de la pura, sí. Ya va a empezar la fiesta, va a llegar tarde. Oye, si yo ya estoy lista, sigue la prudencia, ¿a qué se demora? Se demora más que niña bonita. Ah, ja, ja, ja. Sí, doy falta al sistema de seguridad, que la alarma, la cerradura, que los perros... Bueno, ustedes tienen la culpa, pues. ¿Cómo avisan a última hora de un acontecimiento tan importante? Pero todo fue última hora. ¡Ya, perprudé! Aquí estoy. Pero, niña, por Dios, ¿qué has vestido? ¿Sabes la hora que es? No, es que parece que no voy a poder ir. La verdad es que me siento enferma. Nuevamente la hinchazón, el materialismo. Ay, sí. Oye, ¿y no te vas a despedir de los Riquelme? Bueno, mira, mira, si más ratito me siento bien, alcanzo para allá y les hago un choco. Eso por ella. Bueno, ya, como quieras. Oye, igual me parece una rotería, pero al porte un buque. Richi, por favor, tú le dices a Cecilia y a Rodrigo que les mande un besito lleno de amor. Y a Daniel que bendiciones en caso de que no nos vengan. Perfecto, es su nombre. Ya, ya. Ay, que Dios va a venir, si hay colmo. Tú no sabes lo que es ser hermano de... Aló, Rupert, sí, soy yo. Ya, se acaban de ir. Ay, ¿cómo no voy a estar nerviosa, pues? Por supuesto que estoy nerviosa. Imagínese que por fin le voy a entregar mi regalo mejor guardado y más preciado. Todo esto a usted. Irma, por favor, deja de llorar. Estamos todos tratando, haciendo un esfuerzo para que esto no sea tan deprimente. Irmita, ¿tienes todo listo ya las cosas de Raimundo y de Gaspar? Tengo todo lavado y planchado, señora. Permiso. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando en esta casa. Me quieren decir que la separación era la única alternativa que quedaba. Esther, la decisión fue tanto de Flavia como mía. No me gustaría que esta última noche que íbamos a estar juntos huyera tristeza. No, bien te relajémonos, ¿ya? Sí, Raimundo, en todo caso yo quería darte las gracias personalmente por dejarnos quedar aquí en la casa. Creo, y me lo dijo mi mamá, que lo hiciste pensando en mí. Y te lo agradezco. No solamente en ti, Martín, no, también en el resto de la familia. No porque yo me esté separando con Flavio. Ustedes van a dejar de ser los hijos que yo siempre consideré. La gente que yo quiero, que amo. Y esta casa, además, va a ser para ustedes siempre. Bueno, pero ustedes se pueden arreglar. Quizás no es definitivo. Pero no, no quita que, que te vamos a echar de menos. Sí. Y a ti también. Va a ser raro vivir en esta casa sin usted. Bueno, pero yo voy a estar viniendo siempre y te voy a ayudar en todas las cosas que te prometí. Bueno, en todo caso, Raimundo, yo, no sé, quería decirte que, como segundo papá, tú fuiste a toda raja. Gracias, Nico. A pesar del condoro que te mandaste. Nicolás. ¿Tú es ese condoro? Bueno, voy a, voy a ir a ver cómo está la comida. Ay, mami, ¿qué va a alcanzar con esto? ¿Es mi vida? Son pocas, pues, viejo. ¿Cómo vas a alcanzar? No te pongas ahí amarrete. Es tu hijo el que se está yendo, ¿no? No es pura amarrete, es que hay tan poca gente. Y además, es que no me entra en la cabeza. No me convenzo que se vayan ahí, mami. ¿Te das cuenta, viejo, que mañana a esta hora no van a estar nada aquí? Ay, papi, por Dios. No, pa. Pero, ¿qué vamos a hacer, mami? No sé. Mira, no voy a echar tanto de menos a Rodrigo. ¿Tú te acordás? Y el año pasado que se fueron una pura semana a San Sebastián. Y yo casi me morí, papi. Sí, ya, 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 pero ya, 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 ya. No, Lloria, ya, ya, ya. No te pongas así. Ay. Ya. Ya arriba los corazones, ¿eh? Sí, bueno. Además que, que si son jóvenes, se tienen que ir. No los vamos a dejar amarrados aquí, ¿no es cierto? Es que el Rodriguito no sé qué ir, papi, si eso es lo que me tiene más triste y más mala. Ya, bueno, pero tenemos que disimular, tenemos que ir para arriba. Tenemos que decirle que va a ser todo bonito, todo alegre, para que no sufra. No, no, no voy a llorar más. Ya, ya, vamos. El Rodriguito tiene que verme contenta. Eso, eso. Y esta tiene que ser una fiesta alegre. ¿No es cierto? Tengo que tirar por dentro. ¿Ya? Se van los niños. No, no, no me va a ver llorar. No va a ver a su abuela triste. Estoy contenta, estoy contenta. Estoy contenta. ¿Qué pasa? ¿Qué compadre? Tomo, 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 tomo. Usted me pidió vinito. Ah, gracias. Ahí tiene. Cervecita. Gracias. Cervecita repito. Oh, pero no me estás a seis. Como en pura papas fritas. ¿Cómo estamos, compadre? Igual medio nerviosos, ¿eh? ¿Por qué? No sé. O igual, o sea, es complicado. A ver si va a Quilpue, dicen que hace dene calor. Igual, güey, no, y si no, y sale pedo. No, no te preocupes. Es que yo tengo una amiga al Barbarera que se fue para allá y dice que está todo pasando en Quilpues. Quilpue, ¿sí? A ver si quise. A ver, no hay que ver, tiene esta bol. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, ya. No, no, ya. Dani, Dani, Dani. Ven por niño. Pucha, la última vez que va a jugar con su amigo. Ya. Sí, sí. Te juro que cuando me lo dijeron estos chiquillos no me lo podía creer. ¿Por qué no me contaron que se iban? Lo que pasa es que fue una decisión así, de un día para otro. Mucha por un lado no voy a echar tanto, de menos. Bueno, pero bueno, ustedes van a estar más tranquilos allá. Sí, no, imagínense, además, esa familia no nos va a volver a molestar, sobre todo ahora, Laura. ¿Y Mateo sabe dónde van a estar? No, así que por favor, le pido discreción. Buenas noches a todos, menos a una, evidentemente, ¿no? Cayó piedra. Llegó la vecina más rica del vecindario de la zona. Ya, 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 ya. Dame, dame, dame. No, 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 estoy despidiendo a los niños que se... ¿Y tú prometiste no llorar y estás llorando como una valga lea? Bueno, no, vos tengo piso. Hola. Hola. ¿Oye, y tu papá? No sé, yo pensé que estaba acá. Oye, ¿y la señora Prudencia? Dijo que se sentía mal, que por eso no iba a venir, pero a mí me está tincando que era pura chiva. ¿Cómo va a ser chiva, por favor? No sé, no la conocen, no la conocen. Ceci, me vine a despedir de ustedes. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo no quiero que te enojéis por todo lo que te conté, ¿ya? Yo sé que a ustedes les ha costado mucho, mucho, pero también sé que a ella les va a ir súper bien y no quiero que te vayas ahí enoja conmigo, ¿ya? No, no te preocupes. Lo que pasó, ya pasó. Y si pasó fue por algo. Sí. Así que... ¿No qué te me ríe? Gracias. Ya, pues, ¿tenemos todas las manos ocupadas? ¿Ya? ¿Qué está aquí? ¿Qué? Bueno, quiero hacer un saludo por mis amigos que se van y igual los vamos a echar de menos acá, ¿verdad? Pero estamos contentos porque se van y yo sé que les va a ir bien, así que... ¡Salud! No, yo no quiero hacer salud, yo no me quiero ir. Bien, mijito. Yo tampoco quiero que se vayan, ya. Nada, cuando los grandes se condorean, los niños pagan el pato. No, 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 no. Yo no me voy a echar a Barcelona. Bueno, aprovechemos igual, igual. ¡Salud, saludos, Lourdes! ¡Salud, Lourdes! ¡Salud, Lourdes! ¡Salud, Lourdes! ¡Salud! Señora Flavia, yo sé que me subí que un poquito y que... yo no tengo pito que tocar en esta cuestión. Pero, ¿cómo que no, pues, Irmita? Si tú eres parte de esta familia, no te preocupes. Oiga, ¿y lo suyo con don Raimundo no tiene vuelta? Ay, discúlpame, déjame que la embarra, que son los nervios, porque, no sé, no soporto ver que la familia se separe. Además, que tengo miedo porque yo no sé qué va a pasar conmigo. ¿Qué va a pasar contigo? Nada, pues, Irma, vas a seguir con nosotros. Si llevas tanto tiempo en esta casa. Gracias. ¿Te acuerdas que mi papá te quería mucho? Te defendía de la mamá cuando te tiraba pesadeces. Yo lo quería mucho, mucho, mucho. Ya, seca esas lágrimas y apúrate, porque si no nos alcanzará a llegar a tu compromiso. Ay, sí. Pucha, yo creo que eso también me tiene triste, eso. Además, que por allá, por la Florida, o la despedida de la Cecilia con el marido, pues, ¿usted sabe que se van a vivir fuera de Santiago? ¿Se van a vivir fuera? Sí. ¿Y cuándo se van? ¿Mañana tempranito? ¿Qué pasa, Laura? Es verdad. Es que estoy un poco tensa con lo que está pasando en esta casa. ¿Sabes qué? Necesito salir un poco a tomar aire. Laura, no vayas. Yo sé a dónde vas. No lo hagas. No lo hagas. ¿Cómo no te das cuenta que si se están yendo, es por algo? Están dejando todo atrás. Su familia, colegios, trabajos. Es decir, toda una vida, mi amor. Linda, déjalos. Déjalos que se vayan a vivir su vida, mi amor. Porque eso es lo que quieren. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi Venus reencarnada! Gracias por haber puesto tus ojos en mi pobre humanidad. Aladín, Aladín, Aladín. ¡Aladín! Tus deseos son órdenes para mí, Aladín. Demole rienda, suelta nuestros deseos, Aladín. Para que no llegue la aurora y nos pille sin haber visto el ojo a la papa. ¿Cómo? Ay, perdón, 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 perdón. Ya vamos. No, está bien, está bien, está bien. Vamos, ven. Ahora, ahora no aguanto más. ¡Hazte tuya! Sí, mi amor. No, no, si ya no venía ya. Muchachito, lo que pasa es que no me podía ir de esa casa. O sea, ahí está la escoba. Esa familia se fue a la punta del cerro. Hola, Irmita. Hola, primita. ¿Y por qué? Es que la señora Flavia se está separando de don Raimundo. ¿Sabes que tengo el corazón partiendo? Ay, yo no entiendo, Irma. ¿Por qué te hace mal la sangre por los problemas de esa gente? Si vos no lo pasas nada malo. Ahí están podríos en plata. Sí, señor. Tranquil, mi cruta. Olvídate de ellos. No, si yo vine acá a pasarlo bien. No vine a sufrir nada. Oye, ¿y la prudé? Dijo que estaba mal y que no podía venir. Ay, pobrecito. Voy a pasar a verla después de acá. ¿Dónde está la Ceci? Ahí, ahí con la Maribel. Ya, permiso de ahí. Oye, señora Luisa. Oye, no se le vaya a salir lo del delir con la promesa, por favor. Delir, le llaman ahora. No, pero si no es lo que usted cree. Hola, Ceci. Hola, Irma. ¿Cómo estáis? Bien. No estáis enoja conmigo, ¿no es cierto? ¿Sabes qué, pochas? Lo estábamos pasando tan bien y los chinos y yo venirme a meter las patas, a condorearme, ¿sabes qué? No, no hay que ver si el Dani, el que tuvo toda la culpa, por favor. Yo en todo caso creo que tú tenés que estar súper tranquila, porque si el Dani se va contigo, quiere decir que entre tú y la Laura se decidió por ti, ¿no? Y eso es, ¿ah? ¿Cierto? Sí, hijo. Yo también pienso lo mismo, por eso es que me voy más tranquila. Y más tranquila tenés que estar, porque la Laura no tiene idea que el Dani se va. El Dani me dijo que no le había contado nada, ¿viste? ¿Viste? No, la seguridad. Sí, 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 yo estoy segura que todo va a salir bien. Oye, cuídame el toco. Te lo voy a cuidar como un chiche. ¡El seguito! ¡Pero con la carne! 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 Yo quiero por los interiores, los puros interiores, ¿ya? ¡Pero con la carne! ¡A ver, a ver, hay un celular sonando! ¡Celular! ¡Va a llamar cualquier... ¡Ya, ya, ya! Sí, es mío, sí, es mío! ¿Es tuyo? Sí. ¿Quién era el boco? ¿Quién era? No sé, no caché el número. Oye, Ricky. ¿Y qué, tía? El tía mía, ella, la rienda, piensa, ¿eh? Daniel, eh... Supe que... ¿Sabes qué? Llámame. Con la hora que sea, aunque sea tarde. Llámame. Chao. Estamos esperando para sentarnos a comer. No me esperes, no tengo hambre, no voy a comer. Mira, Laura, tú ya lograste casi todos tus objetivos. Lograste a través de tus mentiras y tus enredos y tus ataques histéricos destruir esta familia. Esta familia que le costó tanto a tu madre mantener unida. Yo creo que lo menos que puedes hacer es bajar a la comida de despedida de Raimundo y su hijo. Lo menos que puedes hacer hoy. Bueno, creo que ya tengo todo lo que necesito. Creo. Creo que es mejor que me vaya rápido porque si no... Si no, ¿qué? Porque si no me voy a poner a llorar como un estúpido. A menos que tú... Que tú me pidas que me quede. No te lo voy a pedir. Flavia. Yo creo que estás siendo muy dura conmigo. Algo se quebró en mí, Raimundo. Algo... Algo muy lindo, muy... Muy importante y te juro que no sé. No sé cómo volver a componerlo. No sé cómo... Cómo perdonarte. Creo que... Que el tiempo y la distancia es lo único que nos puede ayudar. A lo mejor más adelante... Somos capaces de perdonarnos y... Y ver si podamos seguir juntos. Que tal. No, no, no. No me voy a cansar, Pascuala. No me vayas a perder el tiempo, ¿ya? A ver, mira. Si tengo que ser un guardia aquí y quedarme noche y día, lo voy a hacer. Hasta que me escuches. Estás tantito, tú. No entendí. Te lo dibujo. No necesito escuchar nada, Franco. Me basta con lo que vi, ¿ok? Déjame pasar, por favor. Perdóname, mi amor. Perdóname. Gracias, Irma. Don Raimundo, aquí van sus ternos y en esas cajitas todos sus zapatitos. Si necesita ayuda para instalarse en su nueva casa, llame menos nada, ya. Te lo agradezco, te lo agradezco. Permiso. No puedo creer que esto esté pasando. Te juro que no puedo creer. Oye, Raimundo. Espero que venga a visitarnos pronto, pues. Por supuesto que sí, Martín. Y espero ver tu exposición, Laura. Yo también lo espero, Raimundo. Perdón. Bueno, y... No sé, cuando ya te instales definitivamente en algún lugar, avísame. Pero, Flavia, por Dios, esta es su casa y tú eres su mujer. Tiene que volver acá. ¿Qué estás diciendo? Que guardia. Irma, por favor, dile a Gaspar que se apure. ¿Qué? Ah, Gaspar. ¿Y tus cosas? ¿Puedo hablar un segundo? Sí, no, penoso. Es que... En realidad, quiero quedarme. Quedarte. No puedo. No soy capaz de escucharte, Franco. Ya, déjame. No me toques, por favor. ¿Ah? Pero tú, Pascuala, me vas a tener que escuchar. Por todo lo que vivimos, por lo bueno, lo malo, tú me tienes que escuchar. ¿No? No, no, no. ¿Qué te pasa, Franco? Suéltame. Suéltame. ¿Qué te pasa, Franco? Pero, francamente, no sé, no me parece lo más correcto. Yo quedo de acuerdo con la flaga de que ella, su madre y los niños se iban a quedar en la casa. Pero, además, no entiendo por qué cambiaste de opinión así tan rápido. No, lo que pasa es que Laura me pidió. No sé. Igual, igual. Sinceramente, no me parece correcto. Pero, a ver, papá, mire. Laura está buscando a su hijo. Que perfectamente podría ser mi hijo. Y nadie la está ayudando, excepto yo. Además, yo me imagino que a usted también le gustaría encontrar a su nieto, ¿no? Por supuesto que sí. Incluso yo le dije a Laura que podía ayudarla en esto. Sí, claro, papá. Pero en este minuto ni usted ni Flavio están en condiciones de poder ayudarla. Además, yo tampoco quiero dejarla sola sabiendo que anda Mateo dando vuelta por ahí. Gaspar, dime una cosa. Sinceramente, dime. ¿Qué es lo que esperas en lograr de Laura con todo este asunto? Dime. Tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí. Yo no, no, no quiero sufrir más por lo mismo. Me imagino que tú, tanto como yo, sabes que ella no está enamorada de ti. Sí, lo tengo claro. Pero en algún momento sí estuvo enamorada de mí. No, papá, yo lo único que le pido es que por favor me entienda. Bueno, si la Flavia no tiene ningún problema, entonces por supuesto te puedes quedar. Eso sí que encuentra a mi nieto. Ahora, ¿por qué no me acompañas al hotel? Dejamos mis cosas y nos vamos justo al oficio, ¿de acuerdo? El trono tiene que llevar adelante con el matute, ¿ya? Si no se puede llevar... Esto también está en adelante, entonces son los compas. No, adelante no. Oye, ¿ya tienes todo listo? Sí, me lo ordenó mi llama. Sí. ¿Y ese? No, trata esa mochila, ¿no? ¿Por qué que tiene esa mochila, mi niño? Tiene pijama y ropa para cuando me venga a quedar acá. Usted se puede venir a quedar acá cuando quiera, si esté en su casa, mi amor, déme un besito. Ok, ya. Estaríamos entonces. Estamos listos. Vamos nomás. Sí, ya. Vamos, vamos. Un café, unos hueitos duros y unos sanguchitos para el camino. Gracias. Qué amor, gracias a tu mamá. Ya, mamá, se pasa, ya. Pasa así, sí. Oye, Dani, ¿se le va a pasar la pena al Rodrigo, no? Oye, no sé vos, se le tendrá que pasar, pero si hacemos a Tavo no se le va a pasar nunca. Ya, vamos nomás. Ya. Chao nomás entonces. Chao. Ay, qué amor. Chao, sí, que les vayas. Igual no me va a estar bien. Sí. Chao. Chao, tío, dale. Que estén súper bien. Cuídense mucho, cuídense mucho, hijo. Ya, mami, sin llorar, pues, dijimos sin llorar. No voy a llorar. Ya, ya, ya. Hasta luego. Llámenos en cuanto lleguen. Sí. ¿Ah? Sí, sí, sí. No vamos a creer que se vayan, fíjate. Maribel. ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos. Ya, mira, tú yo. No le dices allá a Mateo de esto, ya, ni a dónde nos fuimos. Está ahí loca, mire, si a mí tampoco me conviene que él sepa dónde están ustedes, ¿cachai? Sí. Uy, espérate, que se me dio el día de decirle. Dani, si tenéis cualquier problema con el as... Ah. Oye, perdón, ¿qué hacen esos detectives aquí? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, don Daniel Riquelme. Sí, ¿qué pasa? ¿Va de viaje? Sí. Usted no va a ninguna parte, señor Riquelme. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? Va a tener que acompañarnos al cuartel. ¿Ah? Usted está detenido por ser el principal sospechoso del ataque a don Mateo Boycolea, señor Riquelme.